Bienvenidos al análisis del Cid, donde no solo analizaremos el videoclip, sino que extrapolaremos el videoclip a la serie, viendo absolutamente todos los paralelismos que hay entre serie-videoclip. Cabe destacar que en el videoclip tenemos artistazos como Deva o Natos, leyenda del rap en España. En este videoclip estamos ante un Cid moderno. Es la representación de las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, o Ruy, si hubiera vivido nuestros días. Así se crean paralelismos como que el Cid vaya a caballo en el siglo XI, mientras que va en moto en el siglo XXI. La forma que tienen de ver el poder cambiará de un siglo a otro. Las luces, los colores y todo serán completamente diferentes. La esencia va a ser la misma. Los lazos entre los personajes seguirán guardando relación. Y lo más importante, el honor del Cid se mantendrá intacto. Empecemos con este análisis serie-videoclip que podéis ver en Amazon Prime Video. Let's go con el análisis. En un primer momento vemos como el Cid se aproxima a una mansión, con grandes similitudes a un castillo, donde predominan los colores turquesas y magentas. Superpuesta a este castillo aparece en las letras romance. Y es que tanto el castillo como la tipografía, los espectadores del siglo XXI lo asociamos con lo medieval. Sin embargo, ni el castillo es medieval ni la tipografía es romántica. Pero va a ser en estos detalles donde se verán los paralelismos videoclip-serie. Es así como van a relacionar una historia contada de formas diferentes. Para lo cual utilizarán diferentes herramientas visuales. Un ejemplo de ello es lo primero que tenemos, las luces. Vemos que en la serie utilizan iluminación natural y como mucho la iluminación proviene de antorchas o de velas. Sin embargo, en el videoclip utilizaremos colores con las luces. Y cuando entremos en la mansión contemplaremos una gran cantidad de morados, generando una atmósfera mucho más moderna. El otro paralelismo que vemos es el del castillo de Fernando I con la mansión de este jefe, al que el Cid sirve. Cuando nos adentramos en la mansión del rey del mundo de la noche, los colores morados envuelven todo el ambiente. Y se nos presentan a los personajes. Jaime Lorente como el Cid y Deva como Jimena. Jimena, Jimena. Jimena pertenece a una clase superior a la del Cid, ya que es la hija del conde. Por lo tanto, su amor con el Cid no será bien visto. Ya que en un primer momento todavía ni siquiera le podemos llamar Cid, sino que lo correcto sería llamarle Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy. Pues no será nadie hasta que se forme un nombre batallando. Que sí, exacto, será el nombre del Cid campeador. Así es que vemos que Jimena está en la corte del rey con los nobles. Ruy ha cumplido con su tarea y le entrega al jefe una bolsa llena de dinero. Este jefe rey le felicida por sus logros. Guarda relación con Fernando I. Por tanto, tanto en el videoclip como en la serie se guardan esos lazos universales. Rey Cid, compromiso, lealtad. Cambian los detalles, cambia el contexto, cambia lo que lo rodea. Pero la esencia se mantiene intacta. Lo que sí, tendremos muchísimas diferencias con el contexto cultural. Coño, son mil años. Y no hay nada más que ver la forma que tienen de medir el poder. En la serie, mediante la conquista de territorios. Y en el videoclip, mediante una bolsa plagada de billetes. La letra alude a cómo de combatiente era el Cid. Y que gran parte de su renombre lo consiguió yendo a batalla. Al marcharse. Dejo la huella de mis pies en el campo de batalla. Ahora nos transportamos a otra parte. Donde nos topamos con Natos. Leyenda del rap español junto a Waur. Natos interpretará nada más y nada menos que a Abu Bakr. Que tanto aquí como en la serie se llevará muy bien con el Cid. Por esto que hemos dicho de los lazos interpersonales que se mantienen igual. Abu Bakr se muestra con su comunidad hispano-árabe. Tras ellos se muestran unas vistas espectaculares e increíbles de Madrid iluminada. Haciendo aún más romántica esa idea del territorio y de la contemplación de su belleza. Hasta este punto ya hemos visto dos tipos de bandos. En la serie el de los árabes y el de los cristianos. Versus dos diferentes bandas en el videoclip. La estrofa de Natos dice... Dejo la huella de mis pies en el campo de batalla. Y las heridas de mi cuerpo son medallas. Haciendo referencia a cómo las victorias en el campo de batalla son medallas que te hacen subir de rango. Que es exactamente lo que va a pasar con Rodrigo Díaz hasta ser el Cid campeador. El acero abajo cero, la sangre ardiendo. Vuelo con los pájaros en contra del viento. Y canto las historias que ya estamos viviendo. Bueno, es que a mí esta barra me ha encantado. Hace referencia al cantar del mío Cid. A cómo él canta esas historias que están viviendo. Dios, es que cómo escribe este hombre. Porque claro, el Cid no solo es un personaje histórico. Llevamos más de 900 años hablando del Cid en literatura. Interpretándole de varias formas. Luego al final hablaremos más sobre esto. Vamos a seguir con el análisis. Porque ahora saltaremos al castillo. Vemos que en el videoclip el montaje es mucho más conceptual y agresivo. En contraposición con el montaje narrativo de la serie. Con el que se intentará crear cohesión y ver cómo avanza la historia. Solo tú mantienes mi corazón latiendo. Nos muestran cómo los nobles están espiando al Cid. Y qué casualidad que le encuentran con Jimena en un coche. Que podría ser perfectamente un carro de la época. Bueno, como la relación hija de conde mercenario no está bastante bien vista. Pues los nobles van a idear un plan. Quiero nada más y nada menos que una emboscada. Contemplamos un montaje en paralelo. Mientras que a Jimena le riñe quizás su prometido. Paralelamente vemos cómo el Cid ha sido deshonrado de manera injusta. Ha sido una batalla tres contra uno. Bueno, es que ni siquiera ha sido una batalla. Ha sido una emboscada. Mi Cid, ¿qué haré yo si no voy? Luego Javi dirá la siguiente frase. Que es un punto bastante clave en la serie. Que me tienes mirando al cielo, leyendo la poesía de un pájaro y su vuelo. De un modo romántico nos desvean como Ruy, Rodrigo Díaz, tiene la habilidad de hablar o interpretar más bien a los pájaros, ya que esto le hacen augurio sobre el futuro. Que haré yo si no voy. Que me tienes mirando al cielo. Su honra cae, al igual que cae él, pero como héroe se levanta. Que me tienes mirando al cielo. Y aquí es cuando van a poner a prueba a Rodrigo Díaz. A ver cuán fuerte eres. Y prepárense para la justa. Muy bien. En la serie hay justas, es decir, torneos, combates entre dos caballeros con lanza que se realizaban como entrenamiento o como exhibición ante un festejo. Lo intentaron matar durante la justa. Paralelamente vemos una pelea, puño a puño, un torneo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Cuándo gana? ¿Cuándo pierde? ¿Cuándo duele? En el que se enfrentarán uno a uno, igual que en la justa. No modo tres contra uno emboscada. Ese modo aquí no nos vale, aquí modo uno contra uno. Aquí Rodrigo Díaz de Vivar se mostrará como hombre de batalla y de honor con estas frases. Pues si hay mi dolor viviendo con honor. Porque siempre rendirá honor y lealtad. Escribiendo mi destino con la sangre de mis dedos. Y su destino no lo está escribiendo más que con la sangre de sus dedos, con esas victorias en las batallas, siendo un gran mercenario. Si quieres verte en fe. Y es que en la serie, el hecho de tener fe va a ser muy importante. Sé que la vida pasa, el dolor me pesa, mi boca de esta ira presa. Ira que tendrá el Cid constantemente por la muerte de su padre, como veremos en la serie. Mi espada. Con esto puedes conseguir todo. Y así es como el Cid se forjó la fama de ser un gran combatiente. Y estrechó amistades con la comunidad hispano-árabe que lo acuñó como Cid. Cid. Cid en castellano. El Cid significa el señor. Es decir, cuando Jimena está todo el rato diciendo mi Cid, dice mi señor. Como expresión de cariño y admiración. Te duele, te duele, hoy me duele. De ahí cuando Natos, que ahora no solo representa a Abu Bakr, sino representa a toda esa comunidad hispano-árabe. Es ahora cuando le entrega como regalo un casco de moto donde está grabado Cid. Es como si Natos le estuviese coronando como el Cid. Como el señor. Como mi señor. Fijaros que el Cid es su último título que vemos en la serie. Antes se le apoda como el campeador. No, el campo es tuyo, Ruy Díaz, el campeador. Es decir, Rodrigo Díaz de Vivar, Ruy va a los amigos, va a pasar a ser Ruy, el campeador, a ser el Cid campeador. Como el mayor título que va a tener. Es ahora cuando ya coronado toma su moto Babieka, otro paralelismo videoclip serie. Una metáfora de cómo él monta una moto blanca con el serigrafiado de Babieka. Ya que el caballo del Cid será un corcel blanco y también se llamará Babieka. Y aquí con Babieka, con su corona del Cid y ya con su ejército, sale con destino la mansión que veíamos en la primera escena. Nuestro Cid del siglo XXI se presenta en el castillo Mansión. Con el propósito de hacer justicia y de buscar y encontrar a Jimena, su amor. Fijaros aquí en todos los paralelismos que hay. El ejército de la serie irá uniformado con la típica cota de malla y con el yelmo de la época. Mientras que aquí vestirán unos ropajes de un tono muy similar a la cota de malla y como yelmo llevarán el casco de la moto. Es por eso como antes os hablaba de coronación. Si abrimos el Instagram del Cid, la serie, vemos que nos dejan una duda abierta. Y al final del post vemos como Rui es coronado con el yelmo. Es decir, con el casco de moto que le da a Bubar donde se lee Cid. Otro paralelismo más es el bate espada. Pues es curioso como llevan sus bates. En la espalda a modo espada. Dos mundos completamente diferentes. Dos contextos diferentes. Perfectamente sincronizados en todos los detalles y compartiendo esencia. Asombroso. El Cid mata a aquel... Bueno, en verdad mata a todo el que pilla. Y sobre todo al que le tendió la emboscada. Sin embargo no matará al rey, no matará al jefe, sino que le amenazará. Perder no le vale. Todo lo que es el nombre del Cid campeador lo es por ganarse ese nombre en la batalla. Y se da gracias a ese nombre por lo que su amor con Jimena en un futuro se verá correcto. Por eso vendrá a buscar. Por eso vendrá a buscar. A todo esto. Han pasado mil años desde los que el Cid ya no solo es un personaje histórico, sino literario. Y ha sido interpretado de diversas formas. Entre relatos, pinturas, cantares... Cuando el Cid aparece en la literatura, si hay algo que une a todas estas interpretaciones del Cid, es el concepto de honor. Su honor. Lo cual vemos tanto aquí en el videoclip como en la serie. Lo chulo de este proyecto es como se han recreado a la vez dos interpretaciones diferentes del Cid. Un Cid del siglo XXI y un Cid del siglo XI. No solo han realizado paralelismos en cuanto a los símbolos y a la iconografía que rodea al Cid, sino que mediante una forma de literatura del siglo XXI, como es el rap, en este caso un rap más romántico, intercalado con partes melódicas que canta Deva, han conseguido contarnos la historia que une ambos siglos. Todo este trabajo no habría sido posible sin Amazon Prime Video y sin todo el equipo que ha estado detrás del videoclip y de la serie. El cual lo tenéis aquí. La serie comienza el 18 de diciembre en Amazon Prime Video. Apuntaros el 18 de diciembre para disfrutar de El Cid, la serie. Espero que os haya gustado mucho este análisis, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en los siguientes vídeos. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.